Este sábado en E40 TV no podés perderte el ranking con los 10 videos más pedidos de la semana. Además vamos a estar con nuestro habitual 2x1, dedicados y obviamente un estreno. E40 TV los días sábados por la tele a la 1 de la tarde. Ahí nos vemos. E40 TV, sábado a las 13 horas, solo en la tele.